Hola y bienvenido a este nuevo vídeo para CrearActivos.com que he titulado Crear portadas de libros 2D y 3D totalmente gratis. De momento hoy es gratis e intentaré mantener los enlaces. Por eso he creado estos enlaces siempre gratuitos. Pero de momento a día de hoy estos dos programas que recomiendo son gratis. Lo primero que tienes que hacer es ir a CrearActivos.com barra SNP y crear tu cuenta gratuita y a CrearActivos.com barra MOOC. Este es el SNP, es un creador de portadas para todo tipo, para redes sociales, pero también de libros. Muy fácil de usar, muy intuitivo. Tiene un montón de plantillas y la verdad que te va a venir genial. Y con MOOC, que viene de la palabra MOOC up, vas a poder crear plantillas para tus ebooks y tus libros 3D geniales para compartir en redes sociales, para hacer publicidad, para lo que quieras. Vamos allá. Si ya has creado tu cuenta aquí, en este creador de gráficos, vamos a ver que tienes varias herramientas portadas para Facebook, book y covers, gráficos, para portadas para tus cuentas de redes sociales. Es una herramienta bien, bien buena. Y como te decía, a día de hoy es gratis. Vamos a ir a a ebook cover, perdón, ebook cover a crear nuestra primero nuestra plantilla plana 2D, digamos básica. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente elegir una que nos guste y que esté relacionada con nuestro nicho y luego podemos cambiar todo. Desde la foto de fondo hasta el tamaño del texto, pero es mejor si empiezas a trabajar con una plantilla porque el diseño va a quedar bastante equilibrado y por otro lado va a quedar bastante profesional sin que tú tengas que meter meterte mucho en temas de diseño, no aprender diseño, porque cuando diseña alguien que no es profesional se nota por esos pequeños detalles. Vale, entonces, por ejemplo, no sé. Vamos a este de una novela romántica. Por ejemplo, si tu libro es de una novela romántica. Cómo se trabaja? Aquí te pone la flechita. Ves, puedes agregar un background, es decir, cambiar el background completamente. Puedes cambiar, poner efectos, tamaño de la letra, gráficos, emoticonos, pero todo tipo de gráficos, shapes, que son estas imágenes como estas formas, digamos, donde puedes escribir algo dentro o simplemente ponerla. Y lo único que te queda darle es darle clic y te aparece y luego la mueves dentro de tu dentro de tu texto. Cuando la tienes lista, te vas aquí al botón. Espera que voy a mover esto. Te vas al botón de descargar y ya tienes tu portada. Trabaja con la plantilla que quieras y crea la portada ideal para tu libro o mejor todavía, testea varias portadas en tu blog o en tu página web para poder tenerla para la más profesional. Ahora vamos a convertir esta portada, no está la misma, sino una que ya tengo hecha en una portada 3D para compartir en mis redes sociales. Entonces, como te decía, vamos a ir a la página que que sirve para hacer estos mockup, que es crearactivos.com barra mock. Qué vamos a hacer aquí? Podemos hacer dos tipos de mockup. Uno es uno sencillo, es un aportado libro ni cover un libro dentro de una tablet, dentro de un teléfono móvil, de un más gordo, más finito dentro de otro móvil, dentro de otro tipo de tablet. Vale, o también podemos hacer una composición con varias. No sé, la lectura dentro y fuera. Esto es genial porque te pone el mismo libro dentro y fuera del de la tablet o en tapadura, como sea que lo estés vendiendo ahora mismo. Es una idea sencilla, pero muy poderosa, porque le da a la imaginación de las personas una una ayuda muy grande para entender tu libro rápidamente, que es un libro en la mente. Ya esto está integrado. Entonces vamos a ir con algo sencillo. Vamos a ir con este tapa blanda y le damos anex. Entonces buscamos la portada de nuestro libro. Entonces por aquí tengo varios. Vamos a este que he estado trabajando con él, que los cinco infiernos. Tepor. Le damos a subir. Bloat y una vez que nos aparezca la imagen por aquí, podemos ir allí. Aquí ya hemos elegido una imagen y ahora podemos descargarla en JPG o en PNG, porque este formato JPG tiene fondo y PNG no es transparente. Entonces el transparente nos sirve para montarlo en otras fotos, en manos de una persona, etcétera. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Y ahora lo único que vamos a hacer es descargarlo. Vamos a descargarlo en PNG, por ejemplo. Le damos a guardar archivo y vamos a la carpeta donde lo queremos guardar, que es los cinco infiernos dentro de imágenes. Muy bien, ya lo tenemos. Y así de sencillo es. Y esto con todas tus portadas. Esto lo hice tal cual te digo con una plantilla y funciona estupendamente. Vamos a ir a ver cómo quedó la portada. Y así quedó nuestro libro. Fíjate que lo que ha hecho es ponerle como un diseño aquí, como que las páginas se están moviendo. Luego en la web se ven súper bien porque están optimizados para web. Y fíjate que es transparente, es transparente, la puedes colocar donde quieras. Y como te decía, hay varios tipos de diseños que puedes utilizar para hacer estos mockups o estas portadas 3D para tus ebooks. Bueno, espero que te haya gustado el recurso. Y que te sirva para crear tus propias portadas. Si es así, dale un me gusta al vídeo y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por seguir crearactivos.com ¡Suscríbete! 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 Gracias.